Comienzo con una información que tiene que ver con usted, el cliente de Cablevisión, y que debe conocer, que debe saber que mañana no hay atención al público aquí en las oficinas comerciales de Calle Junín al 2168, porque es el día del trabajador de televisión. Vamos a comenzar con el caso conocido por el sector como Pato Mesa, trabajador de estacionamientos de la ciudad, trabajador tarjetero, que ha tenido un accidente de cerebro vascular en las últimas horas y que terminó también una marcha y una serie de reclamos puntuales que venían desde los tarjeteros, que hasta aquí también, con este caso, dejaron al desnudo y al descubierto cierta fragilidad en cuanto a su protección laboral, en cuanto a lo que tienen a la hora de accidentes como estos, de los cuales, por supuesto, ninguno, nadie está exento. Y entonces, más allá de preguntarse a quienes pertenecen, quienes son los que deberían tener algún tipo de aproximación y encontrar las soluciones al conflicto, los familiares son los que están pidiendo asistencia, porque dicen que es una persona que es viudo, tiene que tener el sustento de la familia, y le están pidiendo que no le quiten el sueldo a las autoridades del municipio. Así hablaba Ramona Ramírez, familiar. Y ahora está con fiebre, se empezó con fiebre, así que no sé cuál puede ser el riesgo de eso para que él pueda entrar a cirugía, si hay algún riesgo, si hay... ¿Qué? ¿Qué es lo que pasa? Ahora le están haciendo una tomografía, vamos a ver qué nos dicen, cuál es el resultado de la tomografía, porque a nosotros de un principio nos dijeron que había sangrado, a nivel cerebral, así que no sabemos cuál es la realidad. Estamos con lo que puede ser, qué dice qué, no sabemos qué es lo que pasa. Ustedes como familia lo que están pidiendo en este momento es una asistencia por parte del municipio, porque sabemos que los gastos son excesivos y él es la única cosa que tiene en la familia. Exactamente, eso es lo que pedimos para él, porque uno que él tiene chicos, tiene una familia numerosa, él siempre fue el que salió a la calle, él crió solo sus hijos, la esposa falleció hace muchísimos años ya, quedó con el más chico, tenía cinco años, así que él lo sacó adelante, le hizo estudiar a todo con su trabajo, con su sacrificio. Entonces, hoy lo que pedimos para él es porque él nunca estuvo en blanco, nunca tuvo un recibo, no podíamos pedir nada otra cosa, pero nunca uno piensa lo que puede pasar. Él desde que se inauguró la tarjeta, desde que comenzaron con las tarjetas, él está con las tarjetas, trabajando. Lleva, no llueva, él está. Entonces, lo único que pedimos para él es asistencia y que no le saquen el poco sueldo que le dan. ¿Hasta el momento del municipio nadie se acercó? No, ayer no sé quién vino, yo la verdad que no estuve porque estuve trabajando, pero no sé quién vino y habló acá, qué bueno que iban a ver, para hacerle la cobertura social, pero no sé, todavía no sabemos nada en qué quedó todo eso, porque nadie se acercó a decirle a los familiares, los únicos que están alrededor de él son todos los compañeros, que también juntaron plata, le trajeron al hijo para que tengan, para movilizarse y esas cosas, porque no es fácil estar acá y ellos también tienen que... Ellos fueron los únicos que se acercaron a brindarle cosas a los chicos. Entonces, bueno, el reclamo va a continuar. Claro, va a continuar. Vamos a ver qué podemos conseguir que le den, porque es para él, para que él esté... Pero imagínense que él se dé cuenta, que quede lúcido, digamos, y se dé cuenta que no se puede mover y que él era el único que estaba aportando. Ahí se nos muere directamente. Aparte, nos cuenta que la recuperación va a ser larga. Es larga la recuperación de esto, y no es fácil para nadie, porque todo es movilidad para todo, tiene que moverse por un lado, para acá, para allá, con las rehabilitaciones, porque tiene que hacer. Entonces, todo cuesta, todo es plata.